Buenas tardes amigos y amigas de la Iglesia Evangélica de Puerto Llano, autoridades, miembros de colectivos y asociaciones y especialmente un cariñoso saludo a los pastores Ebelio y Carmen, a los que agradezco su invitación a celebrar esta efeméride, la que celebráis hoy, como bien decís, 100 años no se cumplen todos los días y por eso vosotros lo estáis celebrando de una manera abierta, compartida con toda la ciudad. Así que felicidades, porque aunque la comunidad tiene ya más de un siglo, la inauguración de ese templo hace ahora 100 años en la calle Ancha 21 supuso la consolidación y el asentamiento definitivo de la comunidad evangélica en nuestra ciudad. Hablar de vuestra Iglesia, de la Iglesia Evangélica, es hablar de la historia relativamente reciente de nuestra ciudad, pues su llegada está muy vinculada a la minería, a la situación entonces de los obreros y las obreras de las primeras décadas del siglo XX, de ahí que compartamos lazos de unión en valores e incluso en miembros con organizaciones como la mía, la agrupación socialista de Puerto Llano. Enhorabuena por esta historia y enhorabuena por este presente. Representáis valores que son muy necesarios en la sociedad actual, la unidad en comunidad, la solidaridad con los más vulnerables y la generosidad en la tolerancia. En definitiva, sois un punto de encuentro, convivencia y acogida en un auténtico hogar, si me permitís ahora el símil con mi actual responsabilidad. Disfrutad mucho de esta celebración, abro otros 100 años más y un saludo para todos los que estéis allí presentes.